La pregunta es esta. La semana pasada preguntamos el porqué de la esclavitud. ¿Se acuerdan? La pregunta fue, ¿por qué Dios permitió que seamos esclavos? Y dimos tres respuestas. Una fue que los yudim se olvidaron de su tierra natal, de Israel. Se asentaron en Egipto. Se olvidaron cuál era su lugar verdadero. Dijimos que era una respuesta fuerte, pero no sé si alcanzaba. La segunda respuesta que dimos, que no guardaron el Brit Milá. Y lo demostramos, ¿se acuerdan? Ah, si no guardaron el Brit Milá, lo único que tenían que guardar, no guardaron. No, dijimos que la única tribu que se mantuvo fue el Levi. Pero toda Israel no. No, esa es una respuesta buena. Por eso la tribu de Levi no fue esclava. La tribu de Levi no era esclava. ¿Tienen una prueba? Vos lo ves ahí a Aarón y Moshe caminando. ¿Aarón qué hace caminando? ¿Va a hablar con el faraón? ¿No es esclavo? Para mí, evidentemente, está libre. ¿Está bien? Bueno, hay toda una teoría que... Hay toda una teoría que tribu de Levi no. Igual no tengo ningún pasú para decir que Levi guardó el Brit Milá. Lo traigo por tradición. Podría ser que tampoco Levi. Pero digamos que sí. ¿Se entendió? Y la tercera aplicación, que fue la más drástica, ¿cuál fue? Que llegaron a una asimilación tal que hicieron idolatría. Y lo vimos en dos lugares. En Yehezkel y en Sefer Yoshua. Las dos pruebas me fueron contundentes. ¿Se acuerdan? Si quieren, le leo la de Yoshua. La de Yoshua estaba al lado del once. Fíjense, en español está el once. A la derecha. Miren cómo dice ahí. Pazú 14. ¿Tienen? Dice... Miren dónde estoy. Arriba de todo en el Pazú 14. Dice Yoshua. Ahora, por tanto, temed al Eterno y servidle con sinceridad. Y en verdad, apartados de los dioses que vuestros padres adoraban. ¿Dónde? Al otro lado del río Eufoatres. Y en Egipto. Vuestros padres adoraban. ¿Dónde? En Egipto. Esto es prueba de qué. De que hacían idolatría. ¿Está bueno el Pazú? Pero el de Yejes que todavía fue más fuerte. Y el de Yejes que dijo, dejen la idolatría. Y le dijeron, no queremos. ¡Ah! Es el peor. Tremendo. ¿Está bien? Con eso explicamos el porqué de la esclavitud. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Por qué Dios nos liberó de Egipto? ¿Por qué nos liberó? O sea, si Amisrael estaba tan mal, ¿por qué nos liberó? Bueno, entonces vamos a ver cinco respuestas. ¿Está bien? Respuesta número uno. La primera está en hebreo. Está en hebreo. En el Midrash. En el número uno. ¿Ven acá en hebreo? ¿Hay un uno chiquitito? ¿Lo ven? No, está en el hebreo, rico. En esta. ¿En esta? Es en esta hojita. ¿La quieres ver? No, no está en el. Aquí. Quieren que busco una para mí. No, 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 no. Miren lo que dice en el número uno. Leo, ¿eh? Primero les muestro, miren cómo los jajamíns son fuertes cuando hablan, ¿eh? Baiskore lo y Medverito. Lo. Ayú. Lo, ¿qué es lo? No. No. Ayú Rehuim. No. Ayú Rehuim es no merecían. Israel. Leinatzel. ¿Qué dice acá? Israel no merecía ser salvado. Guau. Qué duro, ¿no? ¿Por qué no merecíamos ser salvados? Lefisayú Rehaim. Guau. Qué duro los jajamíns cuando hablan, ¿no? ¿Quién es? ¿Está bien? No, no, no. ¿Por qué era Rehaim? Uy, pará. ¿Por qué Rehaim? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué puede referirte este Rehaim? Dígame a qué. Está claro que es a los de la voz. No. No malvados que éramos malos que nos peleábamos. ¿Por qué eso no lo vimos? Por idolatría, la idolatría. Por la idolatría. No merecíamos salir. Entonces, ¿por qué salimos? Dice. Ela, Bishut, Abot. Agarra las dos palabras. Por el mérito de los padres. Bueno, respuesta número uno. ¿Por qué salimos de mis Rehaim si no lo merecíamos? Por los méritos de Abraham, Isaac y Aco. ¿Qué tipo de respuesta es esta? No entiendo. ¿Qué tipo? Yo estoy buscando cuál es el mérito. No encuentro mérito. Y digo, igual, es por el mérito de tus papás. ¿Eso es una respuesta? No. No es respuesta. Pero lo que dice acá, ¿no? Sí. Pero analicemos la lógica de la respuesta. ¿Por qué me dicen que no? Es una respuesta. ¿Qué? No existe algo así. No existe algo así que por el Sejut de los Abot dio recompensa. No dije. Es la primera que traje. Es la primera porque voy para más. Obvio, voy a conocer la línea. Pero es una respuesta posible. La explico. ¿Es gratis? ¿Dios no sacó gratis? No. ¿Qué quiere decir Sejut de Abot? Que tus padres tienen tantos méritos, pero tantos, 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 que qué? Que Dios le da al hijo, a pesar que el hijo no se lo merece. La posibilidad. No, no dijo la posibilidad. Que te sacó, dice. Que te sacó. Más fuerte. Te sacó de Mitzrayim por lo que Dios le quiere dar a los patriarcas. O sea, digamos, el hijo se portó mal. Sí, pero Dios quiere al papá. ¿Por qué Dios quiere al papá? ¿Eh? ¿Por qué Dios quiere al papá? Porque el papá quiere a Dios. Entonces, no es gratis. ¿Es gratis? No. Si Abraham y Isaac y Jacob no estaban en el nivel que estuvieron, el Sejut de ellos no hubiese alcanzado para sacarnos. Si el Sejut de ellos alcanzó para sacarnos, es porque el nivel de Abraham y Isaac y Jacob era muy, pero muy, pero muy grande. ¿Se entendió? El ejemplo que siempre traemos. Está bien, lo repito, pero una persona va a comprar a un local algo. Está bien, compraba una campera. Le gustó la campera, se la aprobó. Buenísimo, va a pagar. Va a pasar la tarjeta de crédito. El dueño del local le dice. Guau, qué apellido, yo lo conozco este apellido. ¿Vos quién sos? Ta, ta, ta. ¿Quién es tu papá? Ta, 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 ta. Pero yo lo conozco a tu papá. Hicimos la primaria juntos, la secundaria, la universidad. Íntimos amigos. Y le empieza a contar toda la historia de su vida, de cómo se llevaban re bien, de las cosas que el padre hizo por él. ¿Cómo lo quiere, tonto? Bueno, al final le dice, bueno. No me pagues nada. No me pagues nada, llévalo, te lo regalo. No, no, cobrame. No. ¿Cómo te voy a cobrar? Te lo regalo. ¿Está bueno el ejemplo? Sí. ¿Está bueno el ejemplo para Sejuta Bot? Sejuta Bot, está bueno el ejemplo. Te quiero tanto, de verdad. Ah, pero no te quiero tanto porque sí. Porque vos hiciste algo muy grande. Porque vos eras, bueno. Abraham dice que ya como eras íntimos de ayer. Entonces Dios quiere recompensarlos a sus hijos también. Respuesta válida, ¿no? Sí. ¿Es injusticia? No. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Definan injusticia? Bueno. No es justo en relación al... No, por eso. Traigamos la definición clara de injusticia. Injusticia sería que a una persona que hizo algo bueno, le doy algo malo. Eso es injusticia. ¿Entienden? Si esa persona hizo algo bueno y yo le doy un castigo, eso es injusticia. Porque si le doy algo bueno, ¿cómo le das algo malo? Pero si a una persona que no se merece tanto le doy de más, ¿eso es injusticia? ¿Qué es? ¿Qué es que a alguien le doy de más? Eso no es injusticia. Eso es misericordia. ¿Entienden? Que te doy de más de lo que te mereces. Eso no es injusticia. Injusticia es que si vos te mereces algo bueno, te doy algo malo. Eso es injusto. Pero si te doy de más de lo que te mereces, eso es rajamim. O gesed. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Segunda respuesta. El midrash sigue. Abajo. Arriba, donde dice, entre el 5 y el 3-4. ¿Ven que hay un 5 y un 3-4? Arriba del 3-4 dice, Yadá, Akadosh Barujú, Shealab, Legalam, Leman Shemot. Sabía Dios que no quería salvar por su nombre, pero miren lo que dice. Vaabur, según la respuesta. Abrit. ¿Por qué Dios nos sacó? Por el pacto. ¿Qué respuesta es esta? Dios nos sacó de mis raíms. ¿Merecíamos? No. ¿Entonces por qué nos sacó? Por el pacto. ¿Qué pacto? ¿Con quién hizo un pacto? ¿Con quién Dios hizo un pacto? No, acá dice que es un pacto que Dios hizo. Con Abraham. Con Abraham. ¿Qué le dijo? ¿Cuántos pactos hizo con Abraham? Dos. Brit Milá y Brit Benat Betarim. ¿Qué le promete Dios a Abraham en el pacto? No es prometo, es más. Juramento. Ahora voy a explicar lo que es un pacto. ¿Qué le juramenta? Que va a tener una gran descendencia. Y que toda esa descendencia va a entrar en la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasa si ahora Dios no lo cumple? La palabra de Dios no vale. ¿Puede ser que Dios jure y no cumple? Imposible. ¿Qué significa pacto? Pacto es juramento. Cada vez que hay un pacto en la Torah, es absoluto y no se puede cortar nunca más. ¿Me siguen? Por lo tanto... Hashem no lo corta. El pueblo muchas veces lo corta. Esperen, explico lo que es pacto. Si Dios dice que haga un pacto con Abraham y Israel, significa que necesariamente se tiene que cumplir. ¿Puede pasar que nos portemos mal de repente y no lo obedezcamos? Sí. Y haya un castigo. Sí. Y haya un castigo, sí. ¿Puede ser que sea un castigo eterno y desaparezcamos como pueblo de Dios? No. ¿Por qué no? Porque es un pacto. Eso es lo que estoy definiendo el pacto. ¿Entendió la diferencia entre pacto y promesa? Promesa, te doy una promesa. Y si vos no lo cumplís, puede ser que yo tampoco te voy a cumplir la promesa. Si vos te portaste mal. Si es un juramento, eso es la definición de pacto. Es eterno. Para siempre. Aquí la gran equivocación del cristianismo. Acá la gran equivocación del cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios cortó relación con Abraham y Israel. Eso significa que no entienden qué significa pacto. Pacto es para la eternidad. Entonces no se puede cortar esa relación. ¿Entienden? Entonces decir nuevo testamento o nuevo pacto no tiene sentido. Porque pacto es eterno. ¿Se entendió? Si es nuevo es otro. Es un invento chino. Si es nuevo ya es falso. Por definición si es pacto es para siempre. Por lo tanto no puede haber uno nuevo. Porque esa es la definición de pacto. ¿Entendieron? Siempre la Torah cuando dice pacto es eterno. Para siempre. Entonces. ¿Es la misma respuesta que antes? ¿Es la misma respuesta que antes? Antes dijimos mérito. Ahora digo juramento. Es más fuerte. Si Dios es un juramento. Absolutamente. No puede ser que Dios. Se vuelva atrás. Si quieren podría decir. Pero entonces ¿para qué Dios lo juramento? No lo hubieras juramentado. Porque ahora Dios no se puede volver atrás. No. Si Dios lo juramento es porque sabía. Que a la larga siempre vamos a estar. Por eso lo juramento. ¿Entienden? Si quieren buscarle la lógica. Le puedo buscar la lógica. O sea. A mi Israel nunca se va a separar 100% de Dios. Por eso Dios te juramento. Que siempre vas a ser mi pueblo. Porque sabe que a mi Israel nunca. Va a cortar la relación con Dios. Por eso te dice el juramento. ¿Se entendió? Sí. Tercera respuesta. Tercera respuesta. Dice. Está difícil. En el número. Esta la pueden ver en hebreo. En el número 12. En español. En español. Número 12. Pazuk. Ese Jezkel. Ese Jezkel. Leo del Pazukocho. ¿Tienen el 8? Pero se rebelaron contra mí. Miren qué duro. Estoy en el 12 Pazukocho. Se rebelaron contra mí y no me quisieron escuchar. Ni desecharon cada uno de sus cosas detestables de delante de sus ojos. Ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos para desahogar mi indignación con ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Qué pensó Dios? Fui muy rápido. Dios pensó en destruirnos. ¿Por qué? Porque nos portamos mal. Pero miren lo que dice. Pero yo obré por mi nombre. Oh. ¿Qué es eso? Que no quise que fuera profanado. A la vista de todas las naciones. Entre las cuales estaban ellos. Ante cuya vista mediaco no serán de ellos. ¿Y qué hice? De modo que los saqué de la tierra de Egipto. Perdón que hice. ¿Qué quiere decir lo saqué de la tierra de Egipto? ¿Explica por qué no sacó? ¿Por qué no sacó? Por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Pero lo dijo más. Lo explicó. Para que no sea profanado mi nombre. O sea que si Amisrael dejamos que Amisrael desaparece. No puede ser. Imposible. Imposible. O sea tenemos algo que nos defiende para siempre. ¿Por qué es imposible? Porque somos el pueblo de Dios. Y así se profana el nombre de Dios. ¿Y todo el objetivo del mundo? ¿Cuál es el objetivo del mundo? Santificar el nombre de Dios. No puede ser que Dios salga profanado. ¿Entienden? Es increíble este punto. O sea que es imposible que... No dije que es imposible que seamos castigados. Castigados fuimos en todas las épocas. Que seamos borrados. Exacto. Imposible que Amisrael sea borrado. De la faz de la tierra. Imposible. Eso es lo que quiere decir que Amisrael es eterno. Amisrael nunca puede desaparecer. Porque si Amisrael desaparece es Hilulayem. ¿Se entendió? Está bueno el tercer motivo. ¿No? Yo entiendo que ustedes me van a decir. Que los tres motivos que dijimos. Lo que falta es que no vimos ningún mérito de Amisrael. Está bien. Pero con estos tres motivos. ¿Alcanzaría para que nos saque? ¿Qué dijo Yehezhel? Yehezhel dijo que sí. ¿Sí no? O sea de mérito de los padres. El pacto para que no sea profanado su nombre. Ahora voy a dar dos o tres respuestas más. Pero que nosotros lo merecimos. ¿Está bien? Va. La primera. En el número 14. 14. En el pasos 23. ¿Tienen el 23? El 14-23. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel seguían oprimidos. Estoy en la que es en español. En el 14. En su servidumbre. Acá va, ¿eh? Y clamaron. Y su clamor llegó a Dios. ¿Lo vieron? Estoy aquí, miren. 14. El pasos 23. Subrayen. Clamaron. ¿Qué veo aquí? A Amisrael no cree. ¿Creen en Dios o no? Sí. ¿A quién están clamando? A Dios. ¿Cómo claman a Dios? ¿No era que hicieron idolatría? Sí. ¿Por qué? ¿Les di una hoja equivocada? ¿Puede ser que les di otra hoja? No. Tienen la misma hoja. Ah, ¿que salió en los dos lados? Perdón. Lo vieron los que tienen la hoja bien. ¿Qué veo acá? ¿Clamaron a Dios? ¿A Amisrael qué hace? Teshuvah. Bueno, primero no puedo decir teshuvah todavía, pero tefilah, ¿están de acuerdo? Y tefilah a Hashem. La tefilah. Sigan al Pazú 23. Y oyó Dios los gemidos de la gente. Y se acordó de su pacto. Ah, esto es lo que vos querías antes, ¿no? Creo, Mel. Vos dijiste, no te conformaba que con el Sejuta alcanzaba. ¿Acá qué dijo? Que Amisrael clamó y Dios recordó el pacto. O sea, el pacto siempre estaba. Pero, ¿teníamos que hacer algo para que Dios lo recuerde? Perfecto. O sea, ¿gratis no? No, ¿gratis no? Eh, algo de Israel. ¿Qué hizo Israel? Claro. Tefilah. Tefilah. ¿A quién? A Hashem. ¿Puede ser que Dios nos escuche o Dios escucha? Claro que escucha. Siempre. Miren el 16. No, el 16. El 13. Del otro lado. Esa sí la tienen entonces. ¿O no? El 13. Leo en el Pazú 20. No engañarás ni oprimirás al extranjero. Porque extranjero fuiste la tierra de Egipto. ¿Está clara en el sur? Prohibido oprimir al extranjero. A ninguna viuda, a ningún huérfano maltratarás. Miren el Pazú, ¿eh? Si los maltratares y clamaren a mí, yo los escucharé. ¿Está bueno el Pazú? ¿Existe que Dios no escuche a una persona que esté sufriendo? No. No existe. ¿Qué dice acá? Habló del caso de viuda. De huérfano. De huérfano. Y de extranjero. ¿Puede ser que el extranjero suplique y Dios no escuche? No. Porque acá dice, yo lo escucharé. ¿Está bueno el Pazú, no? Como decir que Dios está con él, que sufre. No dijo que... Espera, si el Pazú, o sea, puede ser que yo no esté en esa situación mala y clame y Dios no me escuche. Ahí hay que ver. No sé. Hay que ver si me merezco, no me merezco. Pero en este caso, siempre Dios escucha. En este caso, ¿escuchó? Sí. A mi Israel. Ustedes podrían decir, pará, pero ¿por qué no lo salgo antes? ¿Por qué no lo salgo antes? Pará. ¿Antes clamaron? No. ¿No vi que clamaron? Ah, y bueno, entonces, ¿qué me preguntas? ¿Qué te quejas? Si se hubiera enclamado, ahí te podés quejar. Nadie me pidió. Y bueno, ¿por qué querés que intervenga? Del momento que me pidieron, yo intervino. Está bueno. El sejut de la tefilá. El sejut de la tefilá. Y no la tefilá. La tefilá del que sufre. Esa es más fuerte. ¿Están de acuerdo? ¿Hay otro motivo más? ¿Hay otro pasuk? O sea, en esta tefilá podríamos poner que hay un principio de teyuga. ¿Están de acuerdo? Otro pasuk. Este es el mejor. En el número 15. León el pasuk 27. Y le dijo el Eterno a Aarón, ve al encuentro de Moshe al desierto. Fue, lo encontró en el monte de Dios, y lo abrazó, lo besó, y le refirió Moshe a Aarón todo lo que el Eterno le había encomendado, y todas las señales que le había mostrado. Y fueron Moshe y Aarón a Egipto, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y le dijo a Aarón todas las palabras que el Eterno le había dicho a Moshe. E hizo las señales ante los ojos del pueblo. ¿Entendieron lo que pasó? Vienen Moshe y Aarón. ¿Qué le dicen al pueblo? Dios los viene a liberar. Ahora yo les hago una pregunta. Si a Miseral estaba completamente asimilado, o había hecho idolatría, o se habían olvidado de Dios completamente, y ahora viene Moshe y Aarón y dice, los veremos a liberar. ¿Qué le tendrían que decir? No. No. O están locos. ¿Quién los conoce? No. ¿No le tendrían que contestar así? Ahora, ¿cómo entienden esta respuesta? Ahí va la respuesta. ¿Lo leo en hebreo porque es más lindo? ¿Lo pueden leer? ¿Por qué no está bien traducido eso, no? Vaya Amén Am. El Vaya Amén es súper linda esta palabra. ¿Qué es Vaya Amén? Y tuvieron Emuná. ¿Emuná? ¿Emuná en quién? En Hashem, ¿eh? ¿Quién tuvo Emuná? A-Am. Segunda palabra. A-Am. ¿Qué es A-Am? El pueblo. O sea, el pueblo tiene Emuná en Hashem. Sigo. Va-Ishmeú. Lo leo en español. Y creyó el pueblo que tuvo conocimiento. Ah, no me gusta la traducción. La traduzco yo. Va-Yah-Amen Am. Va-Ishmeú. El pueblo escuchó. Que Dios recordó a los hijos de Israel. Ve-Hirra-A-Tioniam. Y que vio su sufrimiento. Dos puntos. Creyó en Dios. Creyó que Dios recordó a Israel y vio su sufrimiento. O sea, ¿qué es eso? ¿Creer en qué? Y creyó. Creyó que Dios existe. Y creyó que Dios vio el sufrimiento. ¿Qué significa? No solamente que Dios existe. O sea, que Dios interviene. O sea, que Dios más guía. O sea, que los escuchó. Y miren lo que hace el pueblo. Y se prosternaron y se arrodillaron. ¿A quién? A cada Ibarucú. Ahora yo le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De la nada te protegerás a Dios? ¿De la nada? ¿Qué significa? Que ellos tenían en Muná. Que no se habían olvidado completamente de Dios. Si se habían olvidado completamente de Dios, esto no tiene sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre sabían que Dios existía. También sabían que Dios los venía a liberar. Pero lo tenían como apagadito. Cuando Moshé Aro viene y los despierta, enseguida vuelven a Cadej Ibarucú. ¿Es mérito o no es mérito de Amisrael? Y el sello se sella. ¿Con qué se sella? Con el Corban Pesaj. Pero eso lo vamos a ver después. El Corban Pesaj era la deidad de Egipto. Y los judíos, teóricamente, hicieron idolatría. Entonces Dios le dice, bueno, los voy a probar. Quiero que agarren al correrito, al carnel, a la cabrita esta, y la maten. ¿Eh? ¿Y quién lo tiene que hacer? Toda la familia de Israel. No voy a hacer algo general. Quiero todas, ¿eh? No quiero una familia que no lo haga. Y si son poquitos en la familia, se unen con otras, pero todos compran el animalito y todos lo sacrifican. Con eso te demostrás. Que eso no es ninguna deidad para vos, que crees solamente en Dios. Si no, no lo matás. Y te lo comes. ¿Entiendes? A menos que estás seguro que eso es falso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ulay. Se me ocurrió esto, ¿no? Es media dura, pero bueno. A veces cuando uno se va a convertir, había algunos ciertos rabanín que querían ver que sea de verdad, de verdad, ¿no? Entonces decía, pará. Y si vos te animarías... Obvio que tiene que dejar el cristianismo. No estoy hablando en contra. Estos dicen que el cristianismo es idolatría para nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces vos, a ver, ¿vos te animarías a destruir esa cruz? Para, para. ¿La destruirías o no? Es mitzvah. Claro, claro. Si dice, no, pero no. Ah, entonces todavía crees en algo. ¿Eh? Yo pensé que se lo estaba diciendo. No, se lo decía. El rabino le decía a la persona que se venía a convertir. A ver, destruila. Para probarlo. Si dice, no, ah, entonces todavía crees en eso. No fue por en contra de religión o religión. Quise decir que idolatría es idolatría. ¿Qué le voy a hacer? Está bien. Entonces vos tenés que demostrar que no crees en eso. ¿Está claro? Lo mismo como el corderito. El corderito era el dios. ¿Te lo comes o no te lo comes? Ah, no. Ah, entonces crees en eso. ¿Entendieron? Y termino con el Midrash. El Midrash dice que Abisrael tuvo cuatro méritos más. Mérito uno, que no cambiaron los nombres. Nombres en hebreos. Mérito dos, que no cambiaron la lengua. La lengua en hebreo. Mérito tres, que tenían un secreto muy grande y no se lo dijeron a nadie. Ahora lo explico. Y el cuarto, que siempre se casaron entre ellos. Lo explico. Primero. Nombres en hebreo significa que a sus hijos le ponían nombres Shimon, Rehubén, Biniamín. Lo más lógico. No es que le pongas nombres en España. Esperen. En Argentina. En Argentina. No sé. En todos los países. En España. En Costa Rica. En Puerto Rico. En cualquier país. Inclusive en los judíos. No estoy hablando de judío religioso. Igual es si judío religioso de verdad pone el nombre. Pero un judío tradicionalista. ¿Qué nombre se ponen? Carolina. Carolina. ¿No? Claudio. Pedro. Pablo. Diego. Pero le ponen el nombre en hebreo. En Hebrimilá. En Hebrimilá el nombre en hebreo. Pero ¿cuál es el nombre que usan normalmente? El otro. Y acá en Egipto, ¿cómo estaban los judíos? Solamente nombres en hebreo. ¡Wow! No es algo tan fácil nombres en hebreo. No es normal. Segundo. Si vos vas a vivir a otro país. Judíos en Argentina. ¿En qué hablamos? ¿En español? ¿Y los norteamericanos, los judíos en Estados Unidos, en qué hablan? ¿En inglés? ¿Y en qué idioma hablaban los judíos en Egipto? En hebreo. ¡Wow! ¡Qué bien! No es algo que se sobreentiende. Se mantenían hablando en hebreo. O sea, no se querían mezclar. Tercero. Había un secreto muy grande. ¿El secreto cuál era? Que salimos de Egipto y no volvemos más. ¿Qué pensaban los egipcios? Que nos íbamos por tres días. Ningún egipcio se enteró. Todo Israel lo sabía. Seis millones lo saben y ningún egipcio se enteró. ¿Cómo guardas un secreto de tal manera? Tremendamente. Y lo último, que no se casaban con egipcios. Solamente uno y por eso fue castigado. ¿Qué vemos? Acá. ¿Qué otro mérito tiene Amistrael? Denominador en común. Nombres en hebreo, idioma en hebreo, un secreto nacional y no se casan con egipcios. Solamente se casan entre ellos. ¿Cómo lo dirían en una palabra? Identidad nacional. ¿Están de acuerdo? Una identidad nacional fuertísima, ¿no? Muy fuerte. Porque inclusive hoy en día no encuentro algo tan fuerte. Y inclusive en Egipto, que hicimos idolatría, que eso es algo gravísimo, pero estas cosas nunca las perdimos. ¡Wow! Muy bien. Por eso en un momento de que nos despertamos, enseguida volvimos allá. ¿Se entendió? Entonces podemos decir, encontramos rápidamente, mérito de los padres, el pacto que hizo con los padres, que no se puede profanar el nombre de Dios, que rezamos a Dios y volvimos a Dios, que tuvimos emuná, que nos arrodillamos a Dios, servir a Dios, que hicimos el Corban Pesach y dejamos la idolatría 100% y que, no digo que después en momentos de aprieto pueden haber problemas, pero en ese momento definieron y que guardaron los nombres, guardaron la lengua, guardaron los secretos y no se casaron con Mitriot. Por todas estas cosas, Hashem nos sacó de Mitriot. ¡Hasta aquí hoy entonces! ¿Está bien? ¿Estoy bien en horario? No tengo idea del horario.